A mí lo que me ha dado la felicidad ha sido una manera de contemplar la vida con una serenidad que en momentos de apuro ha sido difícilmente sostenerla sin ese apoyo de la poesía. Rumor oculto. Es un libro donde alguien ha dicho que ya estaba todo Pablo García Vena. O sea que yo después lo que he dicho es de otra manera aquello que dije en el primer libro. Soy poco original. Yo no leía poesía, poesía seria. Cuando la descubro ya no podré dejar de leerla. A mí la primera impresión de verdad poética que me la da es García Lorca. Esto es lo que nosotros intentamos enlazar de alguna manera con la última generación, la generación del 27. Tengo algunos poemas inéditos. Quiero hacer un libro. Espero, si llego en este verano de los 95 años, pues darle un empujón al libro. La poesía acabará cambiando el mundo. Juan Ramón sería el bálsamo universal.